Vengo buscando a mi novio, quien me acaba de llamar y me dice que ya va a entrar a la sala de cirugía. No, escúchame, ¿qué es lo que quiere de mí? Plata. La universidad quiere vender su parte del hospital. Voy a ir a hacer la documentación de un amigo que se acaba de morir, así que voy a demorar lo que me tenga que demorar. A esa hora le salió a deber. Quería pedirle unos minuticos porque me interesa hablar con usted del jefe Álvaro. Enfermeras, hoy, después de... ...la de Vico, canal RCL.